Yo pensé que tú sabías, aquí está Nelson, el sabroso de Proyecto 1 Y vengo a invitarte a la rumba que va a ser este 5 de marzo en Tampa El lugar se llama Jackson, así mismo como Michael Jackson se llama, así que ya sabes, Tampa, 5 de marzo, Proyecto 1 Cantando todos nuestros éxitos, así que nos vemos pronto See you there, yo pensé que tú sabías ¿Qué tal amigos? Yo soy Nelson, el papi Joe Nelson, el sabroso, con su hijo de ángulo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo soy Proyecto 1 Tenemos la rumba, pronto, ya está ¡Va!